Empezamos. Como todas las nubes, tenemos un sistema de IAM, que es Identity and Access Management. Es con el que nosotros administramos quien tiene privilegios para un proyecto y qué puede hacer dentro de su proyecto. Entonces, las características principales de ese servicio es una única interfaz para controlar el acceso. En un mismo dashboard, en una sección de la consola de Google Cloud, aparece todo esto. ¿Lo podemos hacer también desde línea de comandos? Sí, lo podemos hacer desde el SDK, pero es bastante complejo. Cuando tú eres ya un administrador de sistemas en el que controlas muchísimos usuarios o continuamente todos los días te están pidiendo altas, bajas y demás, es normal que te hayas hecho tus propios automatismos, te puedes hacer con Terraform, puedes hacer automatismos, con archivos ejecutables, con un SH o con un .bat en Windows, te puedes hacer también ejecutables y entonces con el SDK puedes hacer altas, bajas, masivas y cosas así. Pero para el uso normal, con la interfaz gráfica puedes hacer absolutamente todo. Acceso web y por línea de comandos, como os decía. Control por línea de cerrado y roles muy flexibles. ¿Esto qué quiere decir? Yo no solamente te doy acceso a mi proyecto, sino que te doy acceso a Compute Engine, por ejemplo. ¿Pero qué quiere decir? Que ya con darte acceso a Compute Engine puedes hacer cualquier cosa en temas de máquinas virtuales. Puedes crear imágenes, puedes eliminar imágenes, puedes crear máquinas, puedes crear grupos autoescalados. Puedes decirle, tienes acceso a todo dentro de ese servicio o realmente decir, no, es que mira, es que solamente puedes hacer esto dentro de aquí. Solamente puedes visualizar el número de máquinas virtuales que hay. No puedes ni crearlas, ni pararlas, ni eliminarlas. Es decir, podemos bajar a grano muy, muy, muy fino en este tipo de roles. ¿De acuerdo? Aparte tenemos un registro de auditorías integrado en el que van apareciendo las cosas que están sucediendo, sobre todo las importantes. No guarda absolutamente todo, pero es que guarda los cambios importantes. Por si acaso en algún momento ha habido alguien que ha dado más permisos de los que se deberían o menos, poder tú también rastrear y cubrirte las espaldas. Es un servicio completamente gratuito. Aquí podemos meter miles de usuarios, de registros, de demás, y no te van a cobrar más. Aunque hay una pequeña comillas, ¿vale? Esto va también de la mano de otra cosilla, que luego os lo contaré cuando lleguemos al punto. Pero el servicio en general es completamente gratis. Tú puedes interactuar todo lo que quieras, quitando, poniendo usuarios, y no te va a costar nada. Y compatibilidad con Cloud Identity, que son los grupos de Google.